Dios espera frutos de ti, obviamente que de mí también. La Biblia dice en Isaías 5, verso 4, ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. En este capítulo de la Biblia refleja que Dios preparó una viña, cavó un lagar, abonó, podó su viña, hizo una cerca, una torre, todos los detalles para proteger, guardar y preservar una viña hermosa.